Ahora doy paso a nuestro compañero Ambrosio Rodríguez en la ciudad de La Romana. Muchísimas gracias Juan Luis Vargas y buenas tardes. Aquí en La Romana los choferes de la Ruta B que pertenecen a la antigua directiva se amostinaron frente al local de esta asociación exigiendo una asamblea que vaya a las elecciones para cambiar la actual directiva. Y hoy estamos aquí en pie de lucha porque nosotros simplemente queremos tres cosas que nos diga cómo estamos parados en la supuesta compañía que él tiene de 30 inversionistas y 20 familiares de ellos. Y quiero que el presidente actual sepa que eso es lo que está afectando el corredor porque le está metiendo una psicología al mismo pasajero que ya el pasajero no quiere usar las unidades porque aparentemente, supuestamente él siempre se está en conflicto y ustedes los medios saben que no es así. A su lado el encargado de disciplina dijo que por supuesto irán a una asamblea pero una vez que termine la pandemia para no violar el distanciamiento social. Ellos alegan que no hemos hecho una asamblea. Recuérdense que por orden presidencial no se puede reunir muchas personas en un sitio. En ese mismo orden catalogó como un acto vandálico el cerrar una institución que hasta el momento los perjudicados serán los usuarios de esta ciudad. Por ahora es todo lo que tengo desde La Romana en la República Dominicana. Ahora paso con mi compañero Argelis Reyes que se encuentra en Atomayor. Buenas tardes. Así es, Ambrosio. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.